¡Muy buenos días, familias! ¡Valger! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¡Buenos días de domingo! Hoy hemos salido de la cama y hemos dicho ¡Vámonos a disfrutar del domingo! Y nos vamos en ayunas porque nos vamos a desayunar afuera. ¿Qué sí, papi? Sí. ¡Buenos días, Nora! Hola, la tociana. La tociana tiene pajaritos. Le he puesto a Nora unos tejanos y lleva una camiseta de la mini, ¿verdad? ¡Familia, me acuerdo de la... Pero es vanga larga. No sé si pasa la calor porque estamos a 20 grados. ¿Qué? ¡Mamá, familia, me acuerdo de la tarta! ¿Qué tarta? ¡Está bien, Lesslie! ¿Quieres probar aquí? ¿O no? No sé, es que sí. Mira, si desayunamos en el puerto ya nos quedamos por ahí paseando. Ahí está, a ver... Ya veo, está la opción, ¿no? A ver... No, que... Sí que hay familias, tío. Hombre, yo probaría a ver... ¡Qué bonito! ¿Probamos? ¿Y dónde aparcas? ¿Qué es eso? Es que han abierto una cafetería nueva... en nuestra calle. ¿Chilo? Sí, ¿qué hay de desayunar ahí? Prueba. Sí, es como... Yo creo que será el desayuno con el puerto, ¿no? ¡Mamá! ¡Hala, pero ahí me da vergüenza, tío! Que son del barrio. ¡Qué me da vergüenza grabar! ¡Mamá! ¿Qué? Conozco mucho a la Tatiana. Ya, es tu tía. Cariño, ahí me da vergüenza grabar. Ya, Derek. No lo grabes. Dame la verdad. Bueno, sí, descaqueo el desayuno. Mamá, me acuerdo que el Dereque venía a mi casa. Sí. Pues estábamos hablando... Han inaugurado una... Perdón, ¿eh? Han inaugurado una cafetería. Nada, en mi calle. Y... Súper chula. Lleva todo el verano cerrado porque estaban en obras. Era una panadería antes. Y le han hecho cafetería ahora. Y Ismael dice que será como... Como lo del puerto. Sí, pero aquí ya no es en otro sitio, ¿no? Ah, mira ahí. Han zumbado. Claro, es que hemos salido de aquí pensando en ir para el puerto. Y estábamos hablando pues para probar, para desayunar aquí, ¿no? No sé, si quieres... Si quieres entramos y nos bajamos al puerto. ¿Y si probamos mejor merendar otro día aquí? ¿No? Porque ahora es que ya que hemos salido del coche, cariño, ¿no? Vale. Lo que tú quieras. ¿Tú cómo lo ves? Lo veo muy negro. Muy negro, no, porque está muy despejado. ¿Pero cómo lo ves? Es que ya que hemos entrado en el coche... Vale, vale. Es que lo hemos dicho esta mañana, pero... Te lo dije ayer. Sí, pero hemos dicho esta mañana y no estará cerrado tan temprano. No creo, porque si se inauguró ayer. Claro, porque no es lo mismo una cafetería abierta en el puerto de la ciudad que una cafetería de barrio que los marroquíes abren más tarde. Bueno, no todos. Pero este, este, claro. Este tiene que... Pero, claro. Este tiene que haber pronto por si quiere hacer... Claro, claro. No va a abrir un negocio y más un domingo, claro. Claro, es que ya hemos cogido el coche ni sitio. A ver, que sitio no es problema, vas al campo de fútbol y la aparca. Estamos en duda, ¿no? No, pero ahora tendrá todo fresco, porque abrió ayer y tendrá todo... Bueno, si quieres ir para abajo, vamos para abajo. Vamos para abajo, desayunamos allí. Pues, cariño, apárgalo si quieres. Es que es indeciso el inma, ¿eh? Dice que hay un sitio. Es indeciso, no, pero ya estás... A mí me da igual, tú vas al volante. No, yo porque pensaba que este del barrio iba a estar cerrado. Y de verdad, tiene razón, no tiene sentido, porque si es un negocio que acaba de abrir y más una cafetería, son desayunos también. Bueno, desayuno, merienda, lo que quieras, o tomar un cafelito solo. Pero bueno, ya que estamos en el coche, nos vamos en dirección para el puerto. Desayunamos allí y damos una vueltecita por allí. La yaya está durmiendo y se ha quedado, la hemos dejado durmiendo. Así que nosotros nos vamos a desayunar. Os venís con nosotros. Bueno. Y comenzamos nuestro día. La yaya, ¿qué? Duerme mucho. Ya. Duerme más de 12 horas. Duerme mucho, sí que verdad. Normalmente la gente mayor duerme poco. Sí, ya no. Yo tengo entendido de que solo con 5 o 6 horas ya está, ya tiene suficiente. Y los niños pequeños son los que necesitan más horas, pero ella se ve que va al revés. Sí. Está siempre cansada y más de 12 horas. Más de 12 horas. Ayer salimos, ¿eh? Pero... Ah, bueno, lo viste, que ayer me bloqueé. Pero nada, muy poco, muy poco. Y ya camina poco. Es que no andamos nada, ¿verdad? Pero no sé, bueno, no sé igual. Se cansa, se cansa. Bueno, lo que siempre hemos hablado en este canal. Sí, sí. Se cansa mucho y ya está. Se cansa porque se mueve poco. Así que hasta llega un momento donde ya la tienes que dejar a su... Claro. Es una lucha, no os penséis. Y dice que yo cada día estoy con mi madre. Va, 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 va. Pero claro, tampoco la puedes obligar porque tampoco no es mayor. Está bien. Y dice, no, no, iros vosotros. Bueno, no, no. Aquí abajo, pum, pam. ¿Sabes? Pero bueno, es igual. Que te rindes y ya está, te rindes. Claro, sí, a veces es verdad, ¿eh? A veces te rindes y dices, ya está. Si tú eres feliz, obviamente no es lo correcto. Claro. Porque ya puede andar, que circule un poquito la sangre y no estar tumbada durante todo el día. Dice, he caminado. Dice, he ido al balcón, he ido a la terraza, he ido para arriba. Digo, mamá, eso no es andar. Se engaña ella misma, pero claro. Claro, no. Exacto. Que ahora podemos obligar. Así que si ya es feliz así, ya está. Claro. Familia. ¿Cómo comenzamos? Nuestro día. Nuestro día. Ya hemos llegado familia. Hay cola, tío. Pero es que es domingo. Llevaba un mes cerrado porque tuvieron un pequeño accidente, un incendio. Al daré más cola, papá. Es que es la... Esta cafetería es muy buena, aquí en el puerto. Tanto está como la va a dar. ¿Qué? Ay, el bebé. Venga, vamos a la cola. Me lo he traído porque estaba solito. Ah, se lo he traído porque estaba solito. Pues nada, vamos a la cola. Desayunar. ¡Pasta nada, es domingo! Bueno, familia, ya estamos en la mesa. Estamos en la terracita. Pues no sé cuánto rato hemos hecho cola. ¿Cuánto rato? A lo mejor. 10 minutos, 15. ¿Más? Ah, no sé. Y ya está. Ya hemos pedido los desayunos. La BOE sigue cerrada. Se quemó. La Milano y la BOE, vamos. No hay inicios de obra ni de reforma, ¿eh? No sé, igual ni abren. Vete a saber. Vete a saber. Bueno, nos vemos pedido el desayuno cuando vengan. Os lo mostraré. Qué rico. Ya tenemos hambre. ¿Eh? Hay un ruido ahí dentro. ¿Dónde? Ya, aquí si estamos tranquilos. Es un mercadillo, tío. Claro, es que... Bueno, pero... Pero estamos a aire libre. Estamos mejor que dentro, ¿sabes? Es lo que hiciste mal, que hay mucho ruido adentro. ¿Vas a desayunar, Nora? ¿Te he pedido el desayuno? No, yo quiero comer macarrones con tomate. ¿Qué es desayuno? Es desayuno, Nora. A Nora le pedí un continental, que te viene croissant, tostadas, nutella, mermelada y fresa, mantequilla y zumo de naranja natural o café. Creo que es demasiado para ella, pero bueno. Vale. Yo me he pedido el omelette, que viene en huevos, frito, revuelto o en tortilla. He hecho revuelto. Con macedonia natural, quesos embutidos, aceitunas, tomate cherry, pepino, pan y café. ¿Y el Ima? El Beldi, ¿no? Ismael. El Imael, el Beldi. Que es rice, jarcha, huevos, fritos, miel, nutella, queso embutido, mermelada y fresa. Aceitunas, pan y café. Y estoy, tengo un hambre que me da calambre. Pero aquí la carta está súper bien, ¿eh? A ver, no es barata, barata. Comparado con Marruecos, los diseños no se nos pega. Pero bueno. La mitad. Estamos en España ya, la mitad. Pero bueno. Ya han llegado los... Ha venido súper rápido, ¿eh? Mira, Nora, mira el continental. Tostadita, con croissant, nutella, mermelada y mantequilla. Chocolate, no son chocolate. Ahora te lo abro, espera. Y el mío, mirad qué buena pinta. Tortillita, huevo revuelto con pan, embutido. Qué rico. Frutita natural. Cafetito que no me falte. Y el Imael, pues el Beldi de toda la vida. El Marroc. La Nora, zumito para beber. Las prisas. Y el Imachei, ¿por qué? Las prisas, ¿qué? Claro, espérate, ahora yo te abro el croissant. Familia, vamos a desayunar. Muy buen provecho. Ya hemos desayunado, familia. ¿Cómo has desayunado, Nora? Solo para adelante. Ven, ven por aquí, que ahí pasa la bici. Nos vamos a bajar el desayuno. Vamos a dar un paseíto, que hace un día súper bueno. Vamos hasta el final del puerto. Que también tenemos ahí un parque súper chulo para Nora. Bueno, por aquí, en cada 10 metros... ¿Qué, has pesado una caca? No. En cada 10 metros tenemos parque, pero es que te da todo el sol. Entonces, en el... ¿qué? Que sí, que el día ha pesado. Sí, ha calentado. Ahora está caliente ya el día. Sí. Y vamos a caminar, familia. Qué bien desayunado. Qué Nora está mirando. Mira, aquí tenemos un parque. Pero también da el sol, ¿eh? Nora. Mira, Nora. ¿Dónde vas? Que te vas desviando. Estás mirando a los niños que hay ahí. ¡Nora! Estás mirando a los críos y se están desviando. ¿Es que vas al hotel o qué? ¿Eh? Has desayunado súper bien, ¿eh? Se ha comido su desayuno y ha picado tortillita de las mamas. Bueno, el cruzán no se la ha comido. ¿Qué haces, Nora? ¡Ey, sí, vamos! ¿Te hago una fotito aquí? ¿No? ¿No, mi baby? Vale. Pues nada, vamos a buscar... El otro día buscamos el sol como la abuela. Vamos a buscar la sombra. ¿Qué? He comido bien. ¿Has comido bien? Sí, se ha desayunado muy bien. ¿Y el zumito estaba bueno? Claro. El zumito de naranja natural, muy rico. Está el solecito, Nora, ¿eh? Un ratito, ¿vale, cariño? No, el solecito no, la sombrita. Ya, pues ¿no vas a jugar aquí? Sí. Sí, no hay nadie más, ¿eh? ¿Eh? Que no hay nadie, papá. No, te he dicho que está vacío. Bueno, tranquilito. Un ratito aquí. Uy, seguimos caminando. ¿Dónde va la cabrera? Ha venido mi hijo a vernos, que ya ha venido el crucero. Es la una y ya no haríamos el tiempo. Vale, mañana os espero para comer. Veo que vaya bien. ¿Para dónde vamos? ¿Por aquí abajo? Por eso, vamos por arriba. Nora, ¿qué has encontrado? ¡Guau! Está entrando frío, ¿eh? Está sentada, ¿eh, ya? Está cambiando un poco el tiempo. Pero está bien. Nora, he encontrado esa marina. Voy a veros para arriba, porque tengo que hacer la comida. No sé qué voy a hacer de comer. Tengo mulos de pollo y patata. Igual voy a hacer pollo al horno con patata. Sí, puede ser. Lo hago rápido. Mientras los mulos están en el horno, vamos recogiendo la casica. Estamos hablando, Ismael y yo, de irnos a Barcelona a pasar el resto del día, pero... No. Ya hemos salido ahora toda la mañana. Luego sí que... Llego a casa, rezo y bajo otra vez. Ya. No, pero después de comer... Podemos comer en casa, porque ahora ya hemos gastado para el desayuno. Entonces ahora comemos en casa y luego nos ponemos en plan así más sport y bajamos a caminar. O por la playa o por... Uy, estás tocando el violín. No, que no hemos paseado por la playa. No, por la playa no hemos paseado. No podemos bajar luego. Vale, lo vamos viendo sobre la marcha. Sí, es domingo y tenemos que evitar que Nora se duerma, porque ella hizo una siesta. Y hoy no puedo hacer siesta, sino luego a la noche no duerme. Bueno, pues nos vamos para el coche y para casa. Prepara la comida. Mira, Alfa, mira, el 11. El otro día fui a la carniceria a comprar pavo, panora. Bueno, panora para todos. Y compré un fuet. Aquí está. Y como tengo esta máquina, lo he cortado. Bueno, llevo estos días que hemos estado comiendo. Mira, está súper bueno. Y con la máquina, pues qué pasa, me cunde más. A ver, si no, ya ves. Lo puedes cortar a trocitos y te lo comiendo un poco. He puesto, he hecho ensaladilla rusa, pero de un bote de esos que ya tenía de por si acaso. He añadido un huevo, atún y el huevito, la yema por encima. Los bastones, unas chips y el pollito. Estoy haciendo unos pimientos de, unos pimientos de padrón. Y mirad el pollito. Está aquí. Que ya lo he parado. Se me descuido. Se me quema. Mirad. Son tres muslos y los he partido así por la mitad. Se me ha quemado toda la cebolla. Es que pensaba que había bajado la temperatura y la tenía a tope. ¿Sabéis? Pero bueno, están buenos. Se pone súper bien. He puesto cebollita, agito, un poquito de pimienta negra, sal y ya está. No le he puesto más especias. Así que voy a terminar de prepararlo. Bueno, familia, vamos a comer. Mirad, me he puesto solo un muslito porque no tengo mucha hambre. Y un poquito de patata. Picaré un poquito de fuete, ensaladilla, pimientos de estos y ya está. Nora encontrará muslo. Mi madre un muslito con patata y pinchito, ¿eh? Y el pimiento y el limón al muslo entero también con un poquito. Y ya está. Estaba siendo nuestra comida. Así que buen provecho. Se está haciendo la dormida. Ay, la madre que la parió. Que está con la gata ahí. Nora, vayala a comer. A ver la bimba. Mira cómo está la gata. No dormía. Ya, ahí te va a llenar de pelos, cariño. Venga, vamos a lavarnos las manos y a comer. Que te voy a partir el pollito. Pero voy al parque con el papá. Vale, luego. Mira, me voy a llenar de pelos y... No, ahora te paso el rodillo. Y pasas el rodillo y me cambio de ropa y voy al parque. Vale, pues yo... Y voy a recoger. Vale, ¿ha llamado ya, Sil, para ir al parque? No, ahora le llamo. Vale, escúchame. Pues comes y luego te cambias de ropa. Porque te has puesto el pijama tú sola, ¿qué sí? ¿Eh? Quiero mucho la mima. ¿La quieres mucho? Y a mí no. Sí, pero quiero mucho la mima. Ah, venga, va, ya está, Nora. Porque está a gustita. Ya. Venga, vamos. Espera, que quiero un videojuego. Mira, tengo un videojuego de frutas. Ya, pero... Vamos a comer, Javi, va. Venga, va. Bueno, voy a recoger esto también. Buenas tardes, familia. Mira, me acabo de poner pañuelos así. Muy rápido. Provisional. Para grabar. Hoy es domingo. Y me he vuelto a pegar a siesta. Una horita o así. Es que hemos terminado de comer. O sea, es que pasa, he comido un poco porque ha habido un buen desayuno. Entonces, claro, está llena. Pero he comido un poquito. Nada, el muslito ese que habéis visto con las patatitas. Y he picado un poquito de fuet. No todo. Qué bueno que está. Pero me costó muy caro. No sé si os lo he dicho. Ya no me acuerdo. Me costó 4,50. Lo veo. Se pasan, tío. Está muy caro. Entonces, lo compraré eventualmente cuando me vengan a antojo. Así como que de fuet. Porque es que nadie se lo come. Solo me gusta a mí. Entonces, ¿qué pasa? Me dura muchísimo. ¿Sabéis? Entonces, bueno. Si lo miras así, tampoco es muy caro. Lo caro sería si lo compras y en una sentada se lo comen todos. Pero como es para mí sola. Pero bueno. Tampoco no es que sea algo como sanote. Porque encima es que no es sano. Vamos. Como los budidos, todo lo procesado no es sano. Pero bueno. Me apetecía fuerte este fin de semana. Y me lo compré. Que tampoco pasa nada. Pero vamos. Que no creo que lo vuelva a comprar. O muy a menudo, por lo menos. Pues familia, mirad. Estoy apuntando el resultado de mis chicas del viernes. Que el viernes no lo apunté. Porque el viernes nos fuimos fuera. Ayer también aprovechamos el día. Esta mañana también. Entonces no había un momento así que diga. Me voy a sentar. Pero claro. Ahora digo. Apunta el resultado. Y habla con tu niña, nena. Que no la tienes que dejar abandonada. El plan de irnos esta tarde. Por ahí. Finalmente se ha cancelado. Os habéis dado cuenta. A priori. Os habéis dado cuenta. Yo me he puesto ya la ropa de estar por casa. Mi madre está abajo. Nora también. Y Ismael lo mismo. Y prácticamente porque es que. Bueno. Me he dormido. Me he dormido un ratito. Nora no se ha dormido. Menos mal. Su padre la ha mantenido despierta. Jugando. Distrayéndola y tal. Y yo sí que he descansado un poco. Me ha ido súper bien. La verdad. Porque es que hemos terminado de comer. Que es lo que iba yo a decir. Que me he desviado un montón. Hemos terminado de comer. Y digo. Me apetece tumbarme. O sea. Iba como que. Que la cama me atraía. Digo. También. De toda la semana del gimnasio. Me he metido el cuerpo súper cansado. Con agujetas. Y digo. Uff. Tenía ganas de tumbarme. Y lo que he hecho. Cogí la manta. Y me he tapado. Y me he dormido un ratito. Y ya. A priori. Ya no vamos a hacer nada más. Alguien sube. Sube llorando. No la lleves así vestida. Eh. La Nora quiere ir al parque. Pero es que ahora ya no son horas. Se está haciendo de noche. Y está súper nublado. Y me aburro. Dice su padre. Porque no me lo has dicho en toda la tarde. Ir al parque. Porque está entretenida. Y ahora ya se ha ganado de jugar. Pero es que se ha puesto un vestido. Ismael. ¿Cómo va vestida? ¿Eh? Que se la lleva al parque. Pero si se ha puesto un vestido más corta. No puede ser. Y encima que no iba corto. Voy a ver dónde está la familia. Creo que se la lleva al parque. Vale. Creo que ya estoy. Sí. Ya está. Voy a. Voy a ver dónde está Nora. Es que escucho a la puerta de la calle. Es que no se la podía llevar al parque así. Va con un vestido más corta. Y digo. Nora. ¿Dónde vas con eso? Va a disfrazar. Que te va pequeño ya. Pero bueno. Va aquí enfrente. Hemos puesto dos lavadoras. Las ha atendido las dos. Pero está el tiempo. Que voy a estar pendiente. Familia. Porque está súper nublado. Y mañana lunes. Pone que hay lluvia. Voy a merendar algo. Pero algo muy light. Voy a merendar un poquito de melón. Con unas nueces o algo. A ver qué tengo de frutos secos. Familia. Estoy aprovechando el rato. Que Nora está en el parque con Ismael. Y todavía no estoy haciendo el cambio de armario oficial. Porque. Madre mía. La capacidad que tengo aquí. Es una pasada. Todo lo que cabe en un canapé. Estoy. Bueno. Lo he abierto. Para guardar. Candoras. Burkinis. Vale. Lo que ya no me va a poner. Los pijamas así muy fresquitos. De pantalón corte tirantes. Que ya no voy a usar. Los bolsos de verano blanco. ¿Qué pasa? Pues he aprovechado también. He guardado sandalias. ¿Veis ahí al fondo? Que hay cajas. Es que no se pongo la luz. Ahí me pongo la luz. Bueno. He guardado las sandalias. Porque no creo yo que ya las vaya a utilizar. Y estoy aprovechando. Estoy sacando el calzado de invierno. Mira. He sacado esta mochila. Que mira. Esto no sé qué es. Le voy a dar con una valleta. Porque oye. Me encanta. Es una mochila negra. Que ahora pues para el invierno va muy bien. ¿Sabéis? Sobre todo para cuando me voy con Nora. Que me llevo pues una botella de agua. O lo que sea. ¿Sabéis? A ver si se va eso. No sé lo que es la verdad. Y mirad. He sacado estas sketches. Que la verdad me van súper grandes. Familia. Yo no sé si es que se han dado de sí. Es un 41. Y me van enormes. Pero claro. Es que están nuevas. Bueno. Están por aquí un poco gastadillas. Y yo he pensado. Digo mira. Para el gimnasio. Y me pongo un calcetín grueso. Y las amortizo. Pero son muy bonitas. Y estas. Que también las compré. Y digo. Que ya mismo las usamos. Ya mismo llega el invierno. Digo. Pues ya lo saco. Así gano espacio. Y vamos colocando otras cositas. Vale. Pero esto me lo pondré en el armario. Y he sacado. Mira. He sacado estas dos bolsas. Que serán para. Yo mira. Guardo las bolsas de cuando compras una almohada. O cuando compras sábanas. O yo que sé. Estas bolsas. Yo las reciclo. Y esta es de Aliexpress. Que estas me costaron súper baratas. Pues así lo tengo. Todo en bolsitas. Más organizado. ¿Sabes? Para que así no le entre el polvo a la ropa. Vale. ¿Veis? Y aquí. Ahora me he puesto. No me acordaba que me compré estas botas. El año pasado. ¿Os acordáis? Me encantan. Bueno. El año pasado. O a principios de año. Qué bonita. Pues ya me las he dejado aquí. Que todavía no las voy a poner. ¿No? Pero bueno. Ya las tengo. ¿Estas qué son? Ah. Estas son nuevas. Estas son nuevas. Están por estrenar. Y. A ver. Y aquí. Que tengo. Ah. Estas. Estas. No sé si fue una buena compra. Son súper chulas. ¿A que sí? Pero pesan. Wow. Pero las tengo que usar también. A ver. Las compré de oferta. Ustedes sabéis que yo siempre compro las cosillas de oferta. Así que. Y estas son unas básicas que me van muy bien. Pues nada. Voy a seguir aquí organizando familia abierto cámara para despedir el vídeo. ¿Vale? Porque yo estoy aprovechando. Mirad. Estas también las compré de oferta. Estas creo que me gustaron 14 euros. Mira. Si es que está aquí el precio. Estas creo que tienen. Nora era un bebé. Mira. Valían 39,90. Que no enfoca. Espérate que no enfoca. ¿Veis? Y me costaron 20 euros. Son unas filas. Que las veo súper feas ahora. Es que no sé por qué me las compré. Y que cuando me las compré me gustaron. Pero bueno. Digo. Bueno. Vamos a darle una oportunidad. Las voy a sacar. Yo que sé. A ver si. Voy a limpiar la suela como está de mierda. ¿No? Las voy a sacar. A ver si me las pongo. Si no sabéis que he pensado. Que también me van grandes. No sé si es que. Al adelgazarme se me han cogido el pie. Familia. No lo sé. ¿Sabéis que puedo hacer? Porque están nuevas. Las voy a poner en 20. En 20 se llama. Mi marido lo pone todo ahí. Lo que no quiere. Las pongo por 15 euros. Y yo creo que sí que las vendo. Es que están nuevas. Lo prometo. Están nuevas. Porque es que no me las he puesto casi. Limpio bien lo que es la goma blanca. Limpio un poco la suela. Y ya está. Intentaré. Es que no sé. Es que no me gustan ya. Ya veremos a ver qué hago. Yo las voy a dejar ahí. ¿Vale? Las voy a limpiar bien. Y a ver qué hacemos. Y ya está. Sí. Porque lo que yo no puedo aprovechar ahora. Porque ya no lo uso. Lo puedo aprovechar a otra persona. Familia. Me he quedado aquí. Nos vemos en un próximo vídeo. Voy a terminar de organizar esto. Y estará a punto de subir Nora. Que la tengo que bañar. Darle de cenar. Que mañana tiene colegio. Y mañana ya volvemos a la rutina. Espero que os haya gustado el vídeo de hoy. Si es ahí. Si es así. Me lo dejas saber con tu like. Y si te apetece. Déjame un comentario. Y esto que he tirado por aquí. Las bolsas de Shein también. Súper reciclable. Recicla. Recicla. Reciclables. Suprima. Que se recicla. Coño. Calcetines de invierno. Estos están con etiqueta creo. ¿Y esto qué es? Una faja. Creo que son braga faja. Que nunca utilizo. Estos son cosas de Aliexpress. Ah no. Como pantalón creo. Y estos son calcetines de invierno. Y esto creo que son. Sí. Gorritos y bonets. Sí. Pues ya está familia. Como siempre digo. Que os digo yo. Que seáis muy felices. Voy a seguirme cogiendo aquí. Voy a seguirme cogiendo aquí.